Juan capítulo 14 versículo 21 John chapter 14 verse 21 El que tiene mis mandamientos y los guarda aquel es el que me ama y el que me ama será amado de mi padre y yo lo amaré y me manifestaré a él dicele Judas no es carriote señor que hay por qué te hayas de manifestar a nosotros y no al mundo y respondió Jesús y díjole el que me ama mi palabra guardará y mi padre le amará y vendremos a él y haremos con él morada el que no me ama dijo Jesús el que no me ama no guarda mis palabras y la palabra que habéis oído no es mía sino del Padre que me envió he who has my commandments and keeps them it is he who loves me and he who loves me will be loved by my father and I will love him and manifest myself to him and Judas not Iscariot said to him Lord how is it that you will manifest yourself to us and not to the world and Jesus answered and said to him if anyone loves me he will keep my word and my father will love him and we will come to make we will come to him and make our home with him he who does not love me said Jesus does not keep my word and the word which you hear is not mine but the father's who sent me Lord we thank you for your word because your word is a word that transforms hearts that desire to be transformed Señor le damos gracias por su palabra porque de cierto su palabra es palabra que transforma corazones que anhelan ser transformados Dios mío su palabra da ánimo y esperanza al corazón your word gives hope and encouragement to the heart and we thank you for the holy ghost that helps us to understand what you speak into our lives father y le damos gracias por el espíritu santo que nos ayuda a comprender a que usted lo que habla en nuestra vida bendito padre en esta noche le ruego que su gran misericordia usted toque en nuestra vida y que de cierto bendito padre le pongamos atención y le préstemos a usted la atención Dios mío para de aquello de lo que usted tiene que hablar en la vida de cada uno de nosotros personalmente le ruego eterno Dios que nos permita que el enemigo nos robe de su palabra si no atamos el ladrón le echamos fuera de este lugar en el nombre de Jesucristo and I pray dear God that you would not allow the enemy to rob us of your word but we bind the thief and we cast him out of this place in the name of Jesus Lord may your holy blood that has power may it cover every mind and every heart in this hour y señor su sangre que tiene poder Dios mío cubra la mente y el corazón de cada uno de nosotros presentes aquí santo Dios y padre todos lo rindemos a usted eterno Dios que su perfecta voluntad se cumpla en esta hora and we Lord God in heaven we surrender all to you that your perfect will be fulfilled tonight in the name of Jesus we pray en el nombre de Jesús así lo declaramos y decíamos que tuyo es el reino tuyo es el poder y tuyo es la gloria desde ahora y para siempre and we declare that that you are the kingdom that you are the power and that you are the glory forever and ever hallelujah amen and amen and amen I've entitled this message for tonight do you love me y lente te lao este mensaje de esta noche hermano me amas but what I mean when I say do you love me I'm not talking about myself pero cuando cuando digo aún me aman no estoy hablando de yo mismo sino que esta es una pregunta que Cristo siempre le hacía a los discípulos this is a question that Jesus most of the time asked his disciples now I know that and I believe that if we went around asking every person that professes to be a Christian if they love Jesus I'm pretty sure that a hundred percent of them would say yes y yo sé que si y hacíamos una encuesta o hacíamos una pregunta hermano a todos los que declaran ser cristianos hermano o profesan ser cristianos que si aman a Jesús de cierto yo creo que ciento por ciento de ellos dirían que sí hermano pero but understand that but understand that the question is a very important question pero entiende que la pregunta es una pregunta bien importante hermano no es una pregunta para habernos ver entre las multitudes ay que tanto amamos a Jesús it's not a question to reveal unto the multitude about our lives that oh look that person really loves Jesus no hermano it isn't you see do we really understand what it means to love Jesus with all our heart with all our soul with all our mind with all our strength y verdaderamente comprendemos nosotros hermano que significa aún amar a Jesús con todo nuestro corazón nuestra alma nuestra mente y nuestra fuerza hermano you see it goes beyond just making a declaration that I love Jesus se va más allá hermano que haciendo nomás una declaración que yo amo a Cristo esas son en ocasiones y depende de lo que le voy a decir and that is an occasion let me tell you what I'm going to say and forgive me what I'm going to say those are cheap words ok esas son palabras baratas hermano porque verdaderamente nos vamos a dar cuenta en esto que vamos a hablar hermano si verdaderamente nosotros amamos a Jesús y yo le garantizo que cada uno de nosotros le vamos a fallar and in this that we're going to talk about tonight I can guarantee you that you know we're going to find out that we do fail Jesus and that we really don't love him the way we do the way we claim to love him no matter how hard we can try to persuade people that I really really love Jesus no importa cuánto tratamos de persuadir la gente hermano el prójimo que cuánto yo amo a Jesús hermano a un desierto hay una área en nuestra vida que le falla a Dios hermano and truly there's an area in our lives that will always fail God you see Jesus saying to his disciples in this scripture if they love him to keep his commandments porque Jesús le está diciendo a sus discípulos en esta escritura hermano que si verdaderamente lo aman a él entonces que guarden sus mandamientos hermano you see on a separate occasion you know when he was asked which is the greatest of all commandments one of the lawyers that's Jesus and Jesus responded and said the first is to love your God with all your heart soul mind and strength y en una ocasión hermano un abogado de la ley le preguntó a Jesucristo le dijo a cuál es el mayor mandamiento de Dios para nosotros y Jesús le respondió y le dijo el primer mandamiento es amar al Dios todopoderoso con todo tu corazón tu alma aún tu mente y tus fuerzas do we really do that y verdaderamente lo hacemos nosotros hermano do we really exercise that strength that God gives us to serve him faithfully y verdaderamente esa fuerza que Dios nos da esa fortaleza en nuestro cuerpo físico lo ejercitamos hermano para servirle fielmente a Dios la oración de un cristiano siempre debe de ser hermano Señor dame la fuerza para servirte fielmente y cuando Dios nos da la fuerza entonces nos tenemos que mover en la congregación hermano and when God gives us the strength we're supposed to move in the congregation not just say that I have the strength of the Lord in my life no nomás decir yo tengo la fortaleza del Señor en mi vida de que sirve tener hermano what good is it to have the strength of God in our lives if we do nothing que no sirve tener la fortaleza de Dios en nuestra vida sino a semundad hermano of course you know what the second greatest commandment is right y que Dios exige de una hermano and Jesus said and the second is like this that you love your neighbor as yourself and there my dear brothers and sisters is where we truly fail God and if we say we don't we're liars I'll be blunt y allí y allí mis queridos hermanos donde dice el segundo aunque le dijo Cristo llamará a tu prójimo como a ti mismo y yo le digo hermano que allí mis queridos hermanos donde le fallamos nosotros a Dios de que nos sirve and that is to reveal and that is to reveal our weaknesses y yo le dije Dios tiene un plan para nosotros es de revelar hermano nuestras debilidades delante de el hermano in Matthew chapter twenty two verse thirty seven en Mateo capítulo veintidós versículo treinta y siete hermano y Jesús le dijo respondiéndole a eso lo que le acabo de decir yo verdad and respond to what I just told you y Jesús le dijo amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de toda tu mente y este es el primer y el grande mandamiento y el segundo es semejante a este amarás a tu prójimo como a ti mismo and Jesus said to him you shall love the Lord your God with all your heart with all your soul and with all your mind and this is the first and great commandment and the second is like you shall love your neighbor as yourself now I ask this question again y yo le hago esta pregunta una vez más do you love me me amas and I mean do you really love me and I'm not talking about myself I'm talking about Jesus no estoy hablando de yo mismo yo estoy hablando de Jesús me amas verdaderamente me amas y ahí nos quedamos entrincados hermanos and we're stuck there because if we're really honest with ourselves ok porque si verdaderamente somos honestos con uno mismo la respuesta sería te fallo the answer would be Lord I'm failing you there because I'm really supposed to love you but you know I'm very picky who I love yo sé que te debo de amar a ti you know con todo mi corazón pero aunque yo escojo a quien yo quiero amar y a quien no y le fallamos a Dios hermano understand that we have no problem ok and this is this is the reality esto es una realidad que no nosotros no tenemos problema we have no problem loving Jesus or loving God no tenemos ningún problema amando a Jesús o amando a Dios hermano because all we have to do is say I love you Lord porque todo lo que tenemos que decir nosotros es de te amo Señor hallelujah that's all that's all but let me take it a little bit further but let me ir un poquito más allá you see John the beloved teaches us a very important lesson concerning this love that we declare that exists in our walk with Jesus y Juan el amado hermano nos enseña una lección muy importante tocando el amor que nosotros declaramos que existe en nuestro caminar con Jesús hermano it is not something that we will that is going to have a jumping for joy but it does make clear regarding the love we claim to have for God and man y de cierto hermano no es algo que nos va a tener saltando como chapulina hermano de gozo pero así si clara una cosa tocante el amor que nosotros clamamos tener a Dios y el hombre hermano primero de Juan 4.20 1 John 4.20 you thought I was bad well these disciples they were worth than I just pensar que yo estaba mal hermano yo era duro estos discípulos estaban más dur que yo hermano porque mira lo que dice Juan el amado Juan get it Juan John the beloved look what he has to say he said he dice si alguno dice diga dice si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano que es mentirero es mentiroso porque el que no ama a su hermano al cual ha visto oiga lo que dice Dios hermano como puede amar a Dios a quien no ha visto versículo 21 y nosotros tenemos este mandamiento de él que el que ama a Dios ame también a su hermano lo sabemos pero sabe que hermano lamentablemente no lo hacemos you know we know we know that but we don't do it if someone says I love God diga I oh man if someone says I love God and hate his brother oh man John says he's a liar hello for he who does not love his brother whom he has seen how can he love God whom he has not seen and in verse 21 he says in this commandment we have from him that he who loves God must love his brother those are some strong words coming from the beloved disciples es una palabra fuerte hermano que procede de la boca este del discípulo el amado Juan hermano y muchas veces estas no son las escrituras que la mayoría de los cristianos leen hermano and many times these are not the scriptures that the the christians read ok because these are these are scriptures that bring you to a point do you really want to do the will of God porque estas son las escrituras que te traen el punto en tu vida hermano que si verdaderamente quiere uno hacer la voluntad de Dios que si verdaderamente uno quiere ser fiel a Dios we really want to be faithful to God because Jesus said it himself if you love me you will keep my commandment porque Jesús mismo lo digo hermano si me amas guardarás mis mandamientos entonces si no hacemos lo que Cristo nos ama entonces somos mentirosos hermano so then if we don't do what Jesus commands us to do then we are liars then we can deduct come to the conclusion that we are liars I'd love to be in a big congregation you know where there's a multitude of people but this suffices to me to me a congregation grande hermano donde habrá una multitude de gente pero esto es suficiente también de que un le diga al predicador sabe que hermano levántate y anda a salir de aquel que no te cae that you can say I command you to stand up in the name of Jesus my brother my sister and go say hello to that person that you hate because if you really say that you love Jesus then there will be nothing to stop you from doing it how many people do you think would do I say there would be very few well you have to understand pastor my pride not going to let me do it you know tengo que guardar mi reputación I have to hold on to my reputation and if I go showing that you know I really didn't like that person and I wasn't really following the commandments of God you know that you know me y cuando uno dice amén guarde lo que este le aplica a cada uno de nosotros hermano que verdaderamente somos culpables pero a un hermano imagínese si como dice el que dice que ama a Dios y odia a su hermano es un mentiroso hermano la Biblia dice muy claramente si alguien dice que amo a Dios y odia a su hermano es un lio entonces tenemos que preguntarnos am I a liar soy un mentiroso you see we need to be careful that we don't project that religiosity which is nothing but a cover in our lives tenemos que tener cuidado que no proyectamos esta religiosidad en nuestra vida hermano que viene siendo nomás un cubrimiento de lo que verdaderamente no existe en nosotros it's a covering of what really doesn't exist in our lives that the love of God really maybe doesn't exist in our lives que el amor de Dios verdaderamente no existe en nuestras vidas hermano que es lo que trae la unidad what is it that brings unity well you know that love brings unity usted sabe que la voz trae la unidad hermano porque no hay contiendas there's no struggles there's no animosities and that's why many a time many a time churches suffer y por eso muchas veces las iglesias sufren hermano porque siempre hay aquellos hermano que dicen que todos los odian there's always going to find those individuals that say that everybody hates them and that's not true y eso no es verdad I mean can you imagine being accused of hating somebody that you don't even know imagínate hermano ser acusado de odiar a una persona que ni conoces pero ese es el trabajo que el diablo hace en la mente de esa objeto hermano but that's the work that the devil does in those people's minds lies to them les miente hermano y se lo comen como comer un sandwich and they eat it like eating a sandwich but what does the Lord promise to those that keep his command pero que es lo que Dios promete a aquellos que guardan su mandamiento hermano you see the response that Jesus gives reveals how almighty God desires that we keep his command y aun la respuesta que Jesús da revela que tanto el todopoderoso Dios hermano anhela que nosotros guardemos sus mandamientos en el versículo 21 aun que dijo Cristo el que me ame a mí será amado por mi Padre and so what did Jesus say in verse 21 he said he who loves me will be loved by my Father isn't that an awesome thing to be loved by God que es una cosa tremenda hermano de ser amado por Dios hermano now here's the thing you see obedience to his word is what God expects from us obediente a su palabra de lo que Dios espera de nosotros hermano y de cierto le fallamos nosotros a Dios and truly we fail God because many a times we are not obedient porque en muchas cuestiones no somos obedientes hermano como debemos de ser we are not obedient like we should be before God Almighty but I guess this brings a thought ok y esto trae un pensamiento hermano does this mean that God's love is conditional entonces significa esto que el amor de Dios es condicional no it isn't of course not es cierto que no hermano but if we truly ok but if we truly love Jesus as we say that we do then we will do our best to keep his commandment pero si verdaderamente nosotros amamos a Jesús como nosotros declaramos que la amamos entonces vamos a hacer con todo lo que existe en uno hermano aún lo mejor que pueda para guardar sus mandamientos now what does the word conditional mean y que significa la palabra condicional hermano pues describe algo que se hará o sucederá solo si cuando se haga o suceda otras cosas and what does conditional mean it describes something that will be done or will happen only if and when another thing is done or happened we didn't have to do anything for our salvation nosotros no tuvimos que hacer nada por nuestra salvación Dios nos amó a nosotros nos dio su hijo God loves us he sent his son now that in itself is conditional ok our salvation is conditional y eso en sí mismo es condicional hermano nuestra salvación es condicional hermano y por qué and why well we know that salvation is conditional to inherit eternity we have to believe in jesus and confess and repent of our sins to receive eternal life y esto si sabemos que la salvación es condicional hermano porque para poder heredar la eternidad nosotros tenemos que creer en jesús tenemos que confesar y arrepentir de nuestros pecados para poder recibir la vida eterna hermano just because god loves us doesn't mean we're going to heaven nomás porque dios nos ama no significa que vamos para el cielo hermano dios ama los perdidos como ama los salvos god loves the lost as he loves those that are born again but that doesn't mean that all those that he loves are all going to heaven pero no significa que todos aquellos que ama van a ir para el cielo sino que esto es condicional that is conditional if i do not repent of my sins si yo no me arrepiento de mis pecados si yo no confeso mis pecados delante de dios and if i do not confess my sins before god if i don't believe that jesus is the savior of this world y si yo no creo que jesus es el salvador de este mundo hermano entonces no hay vida eterna para mi menos salvación there is no eternal life for me and there not even salvation in my life now i ask myself this question right yo me dice me esta pregunta now if jesus was to ask me if i love him well for sure my answer would be yes you know and then the next question would be i'm pretty sure the next question he would ask me would be are you keeping my command y yo mismo me hago esta pregunta hermano y mismo me pregunto si jesus me llegaba a preguntar a mi y decirme me amas pedro o de cierto usted sabe que yo voy a decir señor tu sabes que yo te amo y de cierto la segunda pregunta que cristo me haría hermano después de la primera sería estas guardando mis mandamientos pedro de ahí es donde somos ganchados hermano that's where we're hooked am i really obeying his command y verdaderamente estoy guardando sus mandamientos hermano see this is where we have to examine our life and our walk with him aquí es donde nosotros tenemos que examinar nuestra vida hermano y nuestro caminar con él y nos tenemos que hacer esta pregunta hermano we have to ask ourselves this question am I doing his will estoy haciendo yo su voluntad am I obeying his word estoy obedeciendo su palabra y am 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 neighbor like Jesus expects y me amo yo a sí mismo y a mi vecino a mi prójimo como Dios me manda que lo haga tres preguntitas pero hay una multitud de más que uno se puede hacer tres preguntas pero estoy seguro de que uno puede responder que uno puede darle respuesta y contestarle hermano entonces sabemos como estamos delante de Dios hermano hello to know Jesus is to know what he expects for us to do with his word conocer a Jesús hermano es conocer lo que él espera que nosotros hagamos con su palabra hello first john chapter two verse three y aquí está de vuelta esa palabra hermano first john chapter two primero de juan capítulo versículo tres y aquí se encuentra esta misma palabra de vuelta y la vamos a ir una vez más en primera de juan capítulo versículo tres dice y en esto sabemos que nosotros le hemos conocido si guardamos sus mandamientos entonces si yo no guardo el mandamiento de Jesús en mi vida los mandamientos verdaderamente en todo yo lo conozco a él so then if I don't keep his commandment in my life do I really know Jesus es una pregunta que Juan el amado está haciendo hermano el que dice yo lo he conocido y no guarda sus mandamientos el tal es mentiroso y no hay la verdad en él no es el que guarda su palabra la caridad de Dios está verdaderamente perfecta en él por esto por esto sabemos que estamos en él el que dice que está en él debe andar como él anduvo now by this we know that we know him if we keep his commandment and he who says I know Jesus I know him I know him and does not keep his commandments is a liar there's that word again that John the beloved uses is a liar and what and the truth is not in him and the truth is not in her the truth is not in that individual la verdad no existen esas personas but whoever keeps his word truly the love of God is perfected in him by this we know that we are in him he who says he abides in him ought himself also to walk just as he walked interesting isn't it now this may seem harsh for john the beloved to say to the disciples of christ a lo mejor esto se ve medio duro hermano que juan el amado le diga a los discípulos de jesucristo hermano but there are times and I mean there are times when we need to be shaken even if it means being called a liar pero hay tiempos hermano y de judidos hermano aunque tenga que ser llamado mentiroso delante de dios hello peter denied jesus three times the same peter who stated that he would die with him revealing at that moment in time a superficial love for jesus pedro nego a jesús tres veces hermano el mismo pedro que declaró que él muriría con jesús revelando en ese momento de ese tiempo hermano un amor superficial para jesús this was the same peter who said that even though the other disciples would deny jesus he never would este es el mismo pedro que dijo hermano aunque todos los demás discípulos te nieguen que te conocen jesús yo nunca lo haré but we know that peter was lying pero sabemos que pedro estaba mintiendo estaba diciendo una mentira he was saying a line how do we know that y como lo sabemos well jesus says that in matthew 26 33 cristo lo dice mateo 26 33 y respondiendo pedro le dijo aunque todos sean escandalizados en ti yo nunca seré escandalizado y jesús le dice de cierto te digo que esta noche antes de que el gallo cante me negará tres veces dice le pedro aunque me sea menester morir contigo no te negaré y todos los discípulos dijeron lo mismo and peter answered and said to him even if all are made to stumble because of you i will never be made to stumble and jesus said to him in verse 34 assuredly i say to you that this night before the rooster crowed you will deny me three times and peter said to him in verse 35 even if i have to die with you i will not deny you and so said all the disciples you see how easy it is to lie it so easy to make it make it turn out to be a liar the word brings it out the word it 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 so that we can straighten our walk with god almighty para que enderezcamos nuestro caminar con el todo poderoso hermano hay aquel que reciben la palabra de dios y hay aquel que no se aplica a me there are those that will receive the word of god and then there are those that will say oh that doesn't apply to me but let me tell you something it does apply lamentablemente hermano nunca queremos andar en la verdad delante de cristo and it's say we never want to walk in the truth before god almighty you see jesus asked peter three times after his resurrection peter do you love me porque es cierto que tú le preguntó a pedro tres veces después de su resurrección hermano le dijo pedro me amas tú a mí y que le dijo pedro hermano what did peter say yes lord you know that I love you si señor tu sabes que yo te amo pero mire aquí la palabra que le voy a dar descubre algo tocante nosotros también but this word that I'm going to give you it reveals our lives also ok you see here is something for us to remember in our walk with God the Lord knows if we truly love him as we claim to do aquí hay algo que debemos recordar en nuestro caminar con Dios hermano el señor sabe si realmente lo amamos como decimos hacerlo hermano John 21 17 1 21 17 hermano dice la tercera vez Simón hijo de Jonás me amas entristeciose Pedro de que le dice la tercera vez me amas y dísele estas son las palabras que yo creo que Dios le puso a la boca de Pedro hermano y le dijo Pedro señor tú sabes todas las cosas tú sabes que te amo y dice Jesús apacienta mis ovejas and he said to him the third time Simon son of Jonah do you love me and Peter was grieved because he said to him the third time do you love me and Peter said to him and this is what I believe that God put in his mouth for our learning Lord you know all things you know that I love you and Jesus said to him feed my sheep if there's one thing that we need to be reminded that God knows everything God knows whether I love him or not God knows if you love him or not Dios sabe hermano la vida que cada uno de nosotros estamos viviendo God knows the type of life each and every one of us are living before him so we can pretend so nosotros podemos pretender hacer bien saltuchos hermano we can pretend to be real holy my brothers but what does God really see in our life pero verdaderamente que es lo que Dios ve en nuestras vidas hermano ve esa santidad does he see that holiness in us or does he see an individual that is masking to be holy but is really anti holy o que es lo que ve Dios hermano una persona que está enmascarándose como que es bien santucho hermano pero la realidad es que Dios ve que es bien anti santucho hermano I told God was going to talk to us tonight and it's good yes bueno hermano porque porque es lo que cambia el corazón de todo aquel que lo recibe because it is what changes the heart of man to every individual that is willing to receive it so we ask ourselves this very important question nos hacíamos esta pregunta bien importante hermano and really it should hurt ok y verdaderamente debe de dolernos hermano and we should ask ourselves this you know do I really love Jesus as I say and have claimed in my walk with him verdaderamente amo yo a Jesús como yo lo he declarado y ha hecho notorio hermano en mi caminar con él do I really it's not a thing we're very very fast to respond oh yes I do we're probably lying y somos bien prestos a responder y decir que sí hermano entonces probablemente estamos mintiendo hermano porque en esto tienes que sentarte hermano on this you gotta sit down and you really have to ask yourself that question y verdaderamente tienes que acepta esa pregunta y decirte señor yo digo que te amo and you ask yourself and you make this declaration I really say that I love you Jesus but do I really really love you speak to me yo digo que de cierto si te amo mi señor jesús pero verdaderamente te amo yo a ti dios mío háblame yo quiero saber ayúdame a comprender porque para amar a cristo hermano porque amar a cristo significa que tenemos que negar ciertas cosas en nuestra vida hermano si verdaderamente lo amamos hermano no es un asunto hermano de emoción es no uno de esas cosas de ser emocionado podemos todos ser emocionado pero eso no significa que amamos a jesús la indicación que amamos a jesús de que es lo que estoy haciendo con mi vida como yo trato con mis hermanos hermanos en cristo es what am I doing with my life and how do I deal with my brothers and sisters how do I relate to them how do I associate with them como me relato yo con ellos como me asocio yo con ellos hermano y si verdaderamente hermano yo no le quiero saludar a nadie hermano and if really I don't want to shake anybody's hand because I think do I really love Jesus I mean we have soap in the bathroom you can wash your hands tenemos jabón en el baño hermano donde lavar las manos pero no es tanto los germes hermano it's not so much the germs it's the hate that we carry in our hearts it's el odio que amamos a Dios pero no la amamos that we say that we love God but we don't love God that's the truth no one can answer that question but ourselves and it is at the end or in time revealed in our lives whether we really love Jesus or not nadie puede darle respuesta a esa pregunta hermano no más que uno mismo y al pasar el tiempo eso es revelado en nuestra vida si verdaderamente amamos a nuestro señor Jesús o no termino con esto hermano finish with this if we seek to obey the word of the Lord we will show that we truly love him by being faithful to him and loving our fellow men si nosotros buscamos en obedecer la palabra del señor hermano entonces nosotros lo vamos a demostrar verdaderamente que le amamos a él siéndole fiel a él que es Jesús y amando amando diga amar amando a nuestro prójimo si nosotros no podemos amar a que nos han ofendido hermano entonces hablando la verdad con toda sinceridad hermano somos encontrados mentirosos delante del todopoderoso hermano so what is the answer lo que es la respuesta let us show our love to God by living a just and righteous life before him aún la respuesta hermano que nosotros muestramos nuestro amor a Dios por medio de viviendo una vida justa y recta delante de él con la ayuda del Espíritu Santo hermano so really I leave you with a question y de cierto le dejo con una pregunta Jesus saying Jesús diciendo do you love me me amas aunque se pierda please stand with understand God is not looking for justifications ok entiéndale una que Dios no anda buscando justificaciones hermano well God you know I can justify why I can't love because you know all they done to me que uno diga tartamute ahí hermano y diga señor yo puedo justificar porque no puedo amar porque tú no sabes lo que me han hecho como decía mi esposa peores cosas le hicieron a Cristo and my wife used to say worst things were done to Jesus so who are we so again somos nosotras hermano you see because we do have a tendency as humans porque nosotros tenemos la tendencia verdad como humanos que we always want to justify why we didn't do what we did that was required of us que nosotros siempre tratamos de justificar porque no hicimos lo que se esperaba de uno hermano pero es cierto no hay nada no hay ninguna justificación but truly there is nothing there is no justification it is either yes I obey jesus or no there is no middle road es nomás si obedezco a jesús o no 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 hay nada en el medio hermano no hay nada que yo estoy neutral yo no estoy ni con aquel ni con aquel ni no o yo estoy entre los dos no it is the one or the other and God puts it very plain yo le pone en plano Juan hermano uno el otro no hagan ningún mal entendimiento that there won't be no misunderstanding so there won't be any miscalculation ni miscalculaciones hermano pero para que nosotros entiendamos lo que Dios espera de uno but that we can understand what God expects from us heavenly father we are forever grateful to you for your word and we thank you that it is your word that penetrates onto the deepest recesses of the heart si no le damos gracias por su palabra porque de cierto es su palabra la cual penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón Dios mío para revelar santo Dios las verdades y las mentiras que existen en uno to to reveal oh God almighty the truth and the lies that exist within oneself father and I pray that tonight dear God that through this your word yo yo le robo que en esta noche prometa tu palabra padre nuestra vida siga cambiando y de cierto le amamos verdaderamente that our lives would continue to change and that truly we would love you sincerely and that we would obey those two great commandments dear God y que de cierto verdad como esos dos mandamientos padre mayores llamarle usted llamar a nuestro prójimo to love you and to love our fellow man dear God and Lord we know that we have failed you and if we say that we haven't we liars before si no sabemos señor sabemos que te hemos fallado padre y si dijemos nosotros que no te hemos fallado somos mentirosos delante de su santa presencia Dios mío en esta noche lo único que le podemos pedir es perdón the only thing we can ask from you is to forgive us father we repent of failing you in that area nos arrepentimos por fallar en esa área padre y le help us to fulfill your command que por medio del espíritu santo nos ayude a cumplir su mandamiento padre y yo le doy gracias que no hay ninguna condenación en Cristo Jesús y no thank you that there is no condemnation in Christ Jesus and may we be washed by the blood y que se am lavado con la sangre de Jesús of Jesus that we may always be able to come before you before your throne of grace que siempre podamos llegar a cerca de usted en su trono de la gracia padre por lo que Jesús ha hecho por nosotros because of what Jesus has done for us so Lord bless us your children tonight I pray with your loving kindness to Señor yo le ruego bendiga bendiga a nosotros sus hijos con su amor bendito padre con su bondad y a usted le damos la gloria para siempre and to you we give the glory forever in Jesus name we pray amen and amen